Hola mis queridos amigos y hermanos, amigos oyentes que están en las redes sociales, este es el Pastor Eustiquio Mosquera Córdoba, originando desde la hermosísima capital de la República de Colombia, Santa Fe de Bogotá, desde el Centro Mundial de Oración, bendiciones para todos ustedes, que bendición que me concede el Altísimo llegar hasta sus hogares de antemano, muchas gracias por permitirme este privilegio de escuchar estos audios que pueden ser de bendición para ustedes y para todos. Antes de orar o antes de comenzar la palabra, quiero que oremos un poquitito, amado Padre Gracia, que bueno tú eres que me concedes esta bendición y este privilegio, este honor de llegar hasta los oyentes, a las personas que están ahí en las redes sociales. Gracias Señor por tu misericordia en el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Quiero hablar hoy del tema titulado, la mala hora o el día malo es el tema, mala hora o el día malo, o digámoslo mejor, el día malo. Para hombres y mujeres, padres, hijos, hogares, todas personas, empleados, amas de casa, todo el mundo tiene un día malo, ya sea en el año, en el mes o en la semana, es bueno estar preparado, no llamarlo, pero el día malo llegará. Llegará muchas veces por nuestra imprudencia, segundo por ataque del enemigo, tercero por designios del Dios Todopoderoso que ya estuvo trazado, así es que a usted no se le haga extraño que el día malo llegará. Y hoy quiero que usted y yo seamos conscientes en esta palabra, bajo este tema titulado el día malo. Y para ello, quiero invitarles a que vayamos a ver el santo evangelio según San Lucas. Lucas, Jesús estuvo su día malo, pero él lo recibió con proyectos y proyecciones divinas. Mira lo que dice Lucas 22, 53. Estoy hablando del día del arresto del Señor Jesucristo. Y en el verso 53 dice, El mismo Señor Jesucristo, cuando le prendieron los mismos judíos y con el aval de uno de sus discípulos llamado Judas, él dice esta palabra con sabiduría. Mira, ¿qué pasa? Si yo he estado con ustedes tanto tiempo, hablemos así de tres años de ministerio o un poco más, no se sabe a ciencia cierta, pero sí. Dice, pero ustedes no me prendieron, no me agarraron, no me atacaron, pero hoy es la hora mala. Ahora, ha llegado vuestra hora, vuelvo a repetirlo, habiendo estado con vosotros, cada día en el templo no extendieron, no extendiste sus manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Habrá un tiempo de la potestad de las tinieblas, habrán tiempos de dificultades. Jesús lo dijo, sí, nosotros los cristianos debemos tener en cuenta que hay un día difícil para nuestra vida, para nuestro ministerio. Más adelante estaré compartiendo cómo uno liberarse y estar atento para ese día, esa hora mala, ¿verdad? Pero Jesús la reconoció y les dijo, esta es la hora de ustedes y la hora de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas. Es bueno entender eso, que hay días difíciles, hay días que vamos a tener horas malas y debemos estar atentos a ello. Voy a mostrarle otro pasaje de las Escrituras en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan, versículo 27, mire lo que dice el Señor Jesús. Guau, qué palabra tan sabia para usted y para mí. Dice, Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Así es que el mismo Jesús dijo, está turbada mi alma, ¿y qué voy a hacer? ¿Me pondré a orar para que el Señor me libre? No, ya para esto he llegado a esta hora. Y cada uno de nosotros, los cristianos, deberíamos de entender en qué tiempo estamos viviendo, qué horas difíciles se avecinan hacia nosotros, cómo estamos en el calendario espiritual, qué es lo que dice Dios de tantas cosas. El mismo Jesús dijo, para esto he llegado a esta hora y voy a tener que ponerme a orar y decirle al Padre que me libre. No, para esto he llegado a esta hora. Qué interesante nuestro Señor Jesucristo que sabía de antemano los tiempos. Y allí es bueno que usted y yo, como ministros, líderes, oremos al Señor para aprender a conocer, número uno, los tiempos que estamos viviendo. Qué hora o qué día se nos avecina por cuál situación vamos a pasar o estaremos pasando. Así es que una hora mala puede llegar, escúcheme uno, al ministerio, número uno a nuestras vidas, puede llegar a nuestras vidas por el designio divino, por el proceso que ya Dios trazó para nuestras vidas. Y eso es ineludible, tenemos que pasar por esa hora mala en el transcurrir de nuestra andad ministerial. Es posible que pidamos a Dios discernimiento, entendimiento, verdad, para el tiempo que estamos viviendo. Hay una historia maravillosa allá en el Salmo capítulo 105, versículos 12 al 19, y quiero que lo lean conmigo. Se está refiriendo al proceso de Dios con Israel. Dios envió delante de ellos las vidas de José y José fue tomado como ejemplo para ir y ser, digámoslo así, padre fundador en el sentido espiritual para que con él se comenzara el proceso de la nación judía. Por eso Dios lo mandó por adelantado. Y en el Salmo 105, versículos 12, dice, cuando ellos eran pocos en número y en... cuando eran pocos en número y forasteros en la tierra y andaban de una nación a otra nación, de un reino a otro reino, no consintió, está hablando Dios, que nadie tocase ni los agraviase, por causa de ellos castigó a los reyes, verso 15, no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, eh, trajo hambre sobre la tierra, está refiriéndose a Egipto, y quebrantó todo sustento de pan, envió un varón delante de ellos, estamos hablando de José, a José que fue vendido por siervo, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, verso 19, está la clave, diga conmigo, hasta la hora que se cumplió su palabra, y el dicho de Jehová les probó, envió al rey y los soltó, el señor de los pueblos, y le dio libertad, le dejó ir libre, aquí está hablando de José, José estuvo en Egipto, fue puesto como prisionero, con grillos y cadenas, pero Dios tenía sus propósitos, ahí es donde se nota, número uno, el kairos de Dios, y el cronos de Dios, el kairos tiene que ver con el proyecto, la proyección, el designio de Dios, y el crono con la hora del Padre Dios, fue probado José, pero el 19 dice claramente, ojalá usted se lo aprenda hermanos queridos, dice, hasta la hora que se cumplió su palabra, amén, amigo y hermano que me escucha, tú estarás en esa dificultad, Dios es soberano, y la Biblia dice que él te levantará y te sacará de esa situación financiera, de la adversidad en tu vida, hasta la hora del designio de Dios, fuera de ahí no hay quien se pueda oponer, porque Dios, él tiene su crono sobre tu vida, por eso dice, hasta la hora, me gusta esa partecita, hasta la hora que se cumplió su palabra, y el dicho de Jehová, le probó, hay un tiempo de prueba para ti, mi hermano querido, ministro de mi alma, hay un tiempo de prueba para ti, y no va a pasar más allá, tú no podrás ser más probado, más allá, hasta la hora que el dicho del Señor te pruebe, alabado sea el nombre del Señor, así es que, uno pasa por una mala hora o por un mal día, justamente por el crono, por el propósito, por el cairos de Dios, aquí se involucra la sabiduría y también el tiempo del Señor, por eso dice, hasta la hora, y yo me parece que estoy hablando a hijos de Dios con sentido espiritual, tú vas a ser probado hasta la hora que Dios diga, basta ya, dejen a mi sierva Margarita, a mi siervo Manuel, hasta la hora que él lo tenga determinado, papito Dios te sacará en victoria, quiero invitarte que vayamos por favor a un segundo paso, porque nos llega también un día malo, primero dije por el tiempo de Dios, por el designio, por el propósito de Dios, segundo, nos llega un día malo, oiga bien, por peticiones de Satanás, óyame bien, el diablo hace pedidos y peticiones para zarandearte, en San Lucas por favor, en el capítulo 22, versículo 31, mire lo que dice la escritura, dijo también el señor Simón, Simón, es aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, verso 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y una vez vuelva confirma a tus hermanos este proceso en otras palabras, el segundo día malo que nos llega es por una petición maligna de Satanás porque él quiere dañarnos y quitarnos la paz y el gozo en el señor Jesucristo, pero mire lo que Jesús le advirtió a Satanás a Pedro perdón y le dice Simón, 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 hoy ha estado Satanás y me ha pedido que te dé la oportunidad para él zarandearte a ti, pero mire lo que Jesús dijo, yo he orado por ti, no para que pase el día malo, no, el día malo, escúcheme ministro, tienes que venir, tú tienes que sobrepasar en ese día malo, pero mire lo que Jesús dijo, yo he rogado por ti, ¿a quién le rogó Jesús? al Padre Santo, y por que le pidió, le dijo, para que tu fe no te falte, sino que tú en ese día malo, Pedrito, estés firme y no falles en la fe, Dios no nos quiere liberar del día malo, pero sí quiere que nosotros estemos en fe, revestidos de fe en ese día malo, para soportar la adversidad, y la Biblia nos enseña cómo pasar, lo tercero, es que también dice el libro de Job, vámonos por favor, a Job capítulo 2, nos llega un día malo, escuche esto, que esto es bien interesante, porque Satanás ora injustamente, y hace peticiones injustamente, si usted si usted mira Job capítulo 1 del verso 6 al 19, él le hizo petición a Dios y le dijo déjamelo zarandear, lo quiero acabar, déjamelo zarandear, y allí Job pasó esta batalla, pero yo quiero mostrarle lo que sucedió, que Satanás también ataca nuestras vidas por una causa injusta, óyame bien, Job 2, 3, mire lo que dice aquí la escritura, y Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, y apartado del mal, aun cuando tú me incitaste para para que aunque tú me incitaste aun cuando tú me incitaste para que lo arruinara sin causa, escúcheme bien, hay una arruina sin causa, repito, Dios ve que tú estás bien, que eres un diezmador, una diezmadora, te congrega, eres santo, tu hogar está bien, no estás en pecado, no estás en adulterio, en fornicación, no hay nada malo para reprocharte, estás en el camino de justicia, estás en paz con tu esposa y con todo el mundo, hasta que el enemigo dice bueno, este tipo, esta mujer está bien, ahora quiero arruinarlo sin causa, bueno, porque se la dediqué, quiero que se vaya a la arruina sin causa, allí cuando el enemigo nos ataque con arruina sin causa, tenemos que reprender porque no hay un hueco por donde se entre, aquí el Señor le está diciendo a Satanás, aun cuando tú me incitaste para que lo arruinara sin causa, bendito sea el Señor, así es que también hay una arruina sin causa, ahora, también quiero comentar a través de las escrituras y escúchenme, coterráneos, personas nacionales e internacionales, ¿sabe que también hay un ataque del enemigo contra las naciones? como es de conocimiento de todos ustedes, Estados Unidos, cuando la época de las toras gemelas, estuvo también un día malo, un día malo, donde hubo tristeza, no solamente en los Estados Unidos de América, sino a nivel mundial, yo estaba en una reunión de pastores, y aunque soy colombiano, ese día lloré por los Estados Unidos de América, porque vino un día malo para la nación entera de los Estados Unidos de América, ¿por qué más? Porque de alguna u otra manera este hermoso país a mí me ha bendecido, de allá han venido muchos misioneros de los Estados Unidos, a mí me han mandado ofrendas y bendiciones, y lloré, lloramos con los pastores, oramos, ¿verdad? por ese día malo que le vino nacionalmente a Colombia, esto a los Estados Unidos, a Colombia también le han sucedido muchos días malos, en el año 65, cuando la tragedia de Almero, y hemos tenido muchas tragedias en el día malo, las naciones enteras, México ha tenido días malos, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, todas las naciones a nivel nacional, perdonen la redundancia, han vivido días malos, ahora, ¿qué hacer en esos días malos? pero vamos a leer a nivel nacional, ¿qué deben hacer los nacionales el día que haya un ataque en la nación entera? habrá su Biblia en 1 Samuel, capítulo 30, David también, al pueblo de Dios, le tocó un día malo, versículo 1 del capítulo 30, cuando David y sus hombres vinieron a Cicla, al tercer día, los de Amalén, habían invadido a Nege, y a Cicla, y habían asolado a Cicla, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino solamente los habían llevado siguiendo, andando en su camino, vino pues David con lo suyo, y la ciudad y era aquí que estaba quemada, la ciudad estaba y las mujeres también habían sido llevadas cautivas a los hijos, y todos los habitantes lo habían llevado a cautivo, versículo 4, entonces David y la gente que con él estaban, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltó la fuerza para llorar, las dos mujeres de David a Inoana a Neohanma, Gerselita y Abigail, la cual fue mujer de Nabal, de Carmel, también eran cautivas, y David se angustió mucho, y el mucho porque el pueblo hablaba de apedrarle, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová, alabado sea el nombre del Señor, ¿qué debemos hacer nosotros cuando llega una tormenta, una catástrofe nacional? cuando llega el día malo para tu país, para tu familia y para tu adversidad, mire lo que David hizo, ahí dice que David se fortaleció en Jehová, alabado sea el nombre del Señor, en el verso 8 dice que David consultó a Jehová, eso también debemos hacerlo, número 1, fortalecernos en Jehová, en el número 2, consultar a Jehová y preguntó, perseguiré a estos melodeadores, podré alcanzarlos, los entregarás en mis manos, ahí es el momento que las iglesias, los ministros, las personas, consultemos al Señor Jehová, qué está pasando en el día malo, bendito sea el Señor y Dios nos dará una respuesta, ahí se acercó después de consultar a Jehová y Dios le dio la guianza y dice que partió y ya en los versículos 11, Dios de los mismos enemigos preparó una persona alabado sea el Señor para darle fortaleza a David, tu fortaleza, tu ayuda estará si tú te pones en el Señor en ese día malo, en la persona menos inesperada, en la que tú menos esperas, ahí Dios va a preparar a alguien para ayudarte y fortalecerte, ahora viene la pregunta a donde yo quería llegar, qué hacer en el día malo, cómo ser librado del día malo, por qué, cuándo y cómo hay que hacer para uno ser librado en el día malo, veamos lo que dice Efesios capítulo 6 en versículo 13, increíble palabra del Señor, mire lo que está diciendo, Efesios 6 13, por tanto tomar toda la armadura de Dios para que por ahí no existir en el día malo y habiéndose acabado todo, estén firmes en otra palabra para el día siguiente, cómo librarse uno, cómo enfrentar el día malo, aquí está diciendo Efesios, tomen la armadura de Dios y fortalezcanse, no se pongan a llorar y si hay que llorar un poquito llores, pero después levántese, amén, porque Jehová tu Dios está contigo y aquí está diciendo en el día malo, dice tomen todo, por tanto tomar toda la armadura de Dios para que por ahí resistir en el día malo, ¿cuáles son las armaduras de Dios? Toda esa está la sangre de Cristo, los ángeles de Jehová, la palabra del Señor, el poder del Espíritu Santo, calzarnos los pies con el apresto del Evangelio, fortalecernos en oración, meternos en ayuno y oración, consultar a Jehová, pedir millares de ángeles, todo eso nos hace fuertes para el día malo, ¿cómo somos nosotros librados en el día malo? También hay otra clave, yo quiero que usted vaya conmigo y Dios nos va a enseñar cómo ser librado en el día malo, Salmo capítulo 41, el versículo 1, mire lo que dice la escritura, Salmo 41, 1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo le librará Jehová, ¿cuándo? el que piensa en el pobre, piense usted también en el pobre y ahí hay una palabra del Señor, dígale Señor, yo he pensado en el día malo, en el pobre, así que tú me libras de este día malo, en el nombre de Jesús de Nazaret, vamos a ver otra palabra, en el Salmo, en Génesis, discúlpeme usted, 50, 18, es maravillosa palabra ahí, lo que dice, como uno en el día malo también, hay situaciones ahí, que enfrentar, Génesis 50, el verso 18, dice, vinieron también sus hermanos, y se postraron delante de él, diciendo, él no es aquí por si es vos tuyo, y le respondió, José, no temáis, acaso estoy yo en lugar de Dios, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos, ahora pues no os entristezcáis, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, así los consoló y les habló al corazón, en el día malo no culpe a nadie, en el día malo piense, sea maduro, piense en el Señor, mire, José vivió toda esa situación y vinieron a él sus hermanos y le dijeron, bueno, se cumplió tu palabra, pero como respondió José, después que lo había maltratado, lo que había sufrido, él le dijo, no tengan miedo, recibió este día malo con madurez y dijo, todo esto viene de Dios, hermana que me escuchas, por favor, no será que en el trato que tú estás pasando, en el rato amargo, las dificultades financieras, Dios te está enseñando algo, no será que en esta enfermedad, Dios te está enseñando, verdad, que Él es poderoso para sanarte, pero en Génesis 45, 5, mire lo que dice, ahora pues, no se entristecais, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida, me envió Dios a vosotros, tu día malo, escúchame bien clarito, tu día malo, que estás pasando en este día, en este tiempo, la temporada de adversidad, a ti como cristiano, como ministro, no culpes a tus hermanos, no culpes a tus semejantes, ese día malo, es un trato de Dios, para luego sacarte en victoria, para sacarte en bendición, amén, de una manera especial, no acuses a los demás, a tus familiares, afrenta la situación que estás viviendo, y el Señor a ti te bendecirá, yo quiero que vayamos a 1 Pedro capítulo 4, versículo 13, 1 Pedro 4, 13, y ahí vas a encontrar también un pasaje bien interesante, 1 Pedro capítulo 4, versículo 13, mire lo que dice aquí, esta palabra tan maravillosa, si no gozado, por cuanto soy participante, de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, os gozéis con gran alegría, amén, si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado, si estás pasando por esos momentos de dificultad, y algún vecino, alguna persona, te llevó hasta allá, o fue causante de llevarte hasta allá, hoy Dios te dice que el día malo tiene una solución, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, váyase conmigo al Salmo 119, 75 y 76, esta es una palabra maravillosa, Salmo 119, 75 y 76, vea esto, mire lo que dice acá, bendito sea el Señor, que pasaje tan hermoso, dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad, me has afligido, sea ahora tu misericordia, verdad, consólame, consuélame, conforme a lo que has dicho, ha Dios dicho alguna cosa a favor tuya, claro que sí, Dios ha preparado una bendición maravillosa, pero quiero decirte, hay una palabra de lema en esta última meditación, váyase conmigo por favor, al Salmo 30, en el Salmo 30, mira la esperanza que Dios te da a ti, y a mí, oh gloria al Señor, Salmo 30, el versículo 5, dice, porque un momento será su vida, pero, su favor dura toda la vida, por las noches durará el lloro, y a la mañana vendrá su alegría, amén, por un momento será tu prueba, te dice el Señor hoy, pero después te llegará la alegría, Dios y yo te vemos ahora mediante esta palabra, pasando justamente por el día malo, sí, en las noches sufrirás, pero acuérdate que mañana vendrá tu temporada de bendición, Dios te levantará de una manera especial, qué lindo, vuelvo a repetirlo, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida, sí, toda la vida, óyeme bien, es necesario pasar esta prueba, esta adversidad en el día de hoy, este día malo, por lo que está sucediendo, porque el favor de Dios estará para ti toda la vida, y toda la vida de aquí en adelante en los años que te resten de vida, o hasta que Cristo venga por su iglesia, el favor de Dios durará por toda la vida, por las noches durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría, lo que Dios te está diciendo ahí es que tú te gozarás un momento en él, amén, cuando ella te visite, que traiga su misericordia, San Juan, por favor, capítulo 16, vamos a ver el versículo 20, el ejemplo que Jesús pone en la lucha, San Juan 16, 20, este versículo te va a tocar también, así dice, de cierto, de cierto, digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero, después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo, también vosotros te dice Dios en esta hora, ahora tenéis tristeza, pero os volveré a veros y se gozará vuestro corazón y nadie te quitará vuestro gozo, amén, nadie, y rabacaba, saca, rabacanda, escúchame bien, jovencita que te ha dejado el novio, que ha tenido alguna dificultad con tu padre, con tus familiares por la salud, viene gozo inefable para ti, nadie te quitará el gozo de ahora en adelante, amigo, tú que has perdido dinero en barro de la casa, que tienes problemas con las tarjetas de crédito, que tienes problemas con los embargos, Dios hoy te dice, te visitaré y nadie te quitará el gozo, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, acuérdate bien que hoy es tu día malo, este es tu mes malo, este es tu año difícil, pero llegarás el año en que te gozarás y alguien te dará buenas nuevas, en Génesis, en el capítulo 22, en el versículo 20, dice, aconteció después de estas cosas que le fue dada noticias a Abraham diciendo, Abraham, también Milca ha dado a luz, hijo, Anacol, tu hermano, se te aumentará las bendiciones, se te aumentará la salud, ahora tienes adversidad, pero hoy Dios te sanará, hay un impacto glorioso que Dios estará produciendo ya en tu salud, hermano, acerca tus manos ahí, aprieta un poco más tu iPhone, tu teléfono, o pon tus manos ahí en el medio de comunicación, porque es necesario ahora orar, voy a orar para reprender la adversidad y que tú recibas liberación, y vas a cascar, hermanos, de la vacanda, santo Espíritu de Dios, ahí siento tu presencia, levanta a esta persona enferma, ministra la vida y sanidad por el poder de Jesucristo de Nazaret, ahora cubra a estas personas con la sangre gloriosa de Jesucristo de Nazaret, los meto en el cerco espiritual de mi Padre Santo, declaro vida y sanidad para estas personas, para estos hermanos que están ahí, Señor, levántale en el nombre de Jesús, pon tu mano en tus ojos, que ahí Dios te va a ministrar a tus ojitos ahora mismo, a tu cabeza, dolor de cabeza, en la columna vertebral, declaro sanidad, vida ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, adoren los testículos, en los miembros inferiores y superior, ahora mismo, en la columna, ahora mismo, cáncel, te reprendo, en el nombre de Jesús de Nazaret, ordeno vida, ordeno sanidad, para estas personas que están ahí, padre, ministra, levántale del día malo, voy a pedir ahora mismo, ministración de ángeles, Señor, por favor, envíanos ángeles ahí ahora, cierra tus ojos, vas a ver ahora, visión angelical, ángeles de Dios, ministra a estas personas, acto toda fuerza espiritual, demonio de hechicería, de brujería, te vas en el nombre de Jesús de Nazaret, suelta esas vidas, en la autoridad del cielo, lava, camba, saca, lava, ahí fluye el poder de Dios, fluye sanidad y liberación, decreto ahora mismo, sanidad y vida, en el nombre de Jesús de Nazaret, padre, manifiéstate, padre, manifiéstate, en el nombre de Jesús, a alguien se le ha perdido su automóvil, se lo han quitado, y hoy Dios está diciéndome aquí, estoy ministrando, aparecerá tu automóvil, mañana, no tengas tristeza con ellos, lo que has perdido, tu billetera, tu cartera, los bienes que has perdido, ahora mismo se han restaurado, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de Dios, la sangre de Cristo tiene poder, ahora mismo la autoridad de Dios, por la palabra del Señor, envío vida, envío sanidad, bendición y liberación, en el nombre de Cristo Jesús, padre, manifiéstate, este hogar que está a punto de destruirse, hermano, tómense de las manos, ahí ahora mismo usted, usted, sí, sí, a ustedes hogar, ahí no se miren, sino que hay una unción, hay una repartición aquí, de bendición, tómense un momentito, así como que no quieren tomarse de las manos, se va a transmitir una unción, sobre tu vida, espíritu santo y fuego, ahora mismo, espíritu santo, hermano, sí, usted que está temblando ahí, suelte sus lenguas, poder de Dios, poder de Dios, hermano, ahí, reciba, reciba, en el nombre de Jesús de Nazaret, de exacto bendición, de exacto vida, de exacto bendición, ahora mismo, en el nombre de Jesús, metan el niño al frente, ahí, únanse familia, el Señor está rompiendo las cadenas, está rompiendo las cadenas, espíritu santo y fuego, espíritu santo y fuego, ahora, 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 en el nombre de Jesús de Nazaret, ahí está la bendición poderosa, declaro, que esta familia, libre hoy, por el día malo, que en el nombre de Jesús, Padre mío, envía ángeles, doce legiones de ángeles, envíame Señor, si es factible a Miguel, a Gabriel, a los ángeles de guerra, que echen fuera, y azoten ahí, esas opresiones demoníacas, en el hogar, las personas que no pueden dormir, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora, ahora, se está transmitiendo, un poder maravilloso, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, escúchame, a ti que se te ha perdido, un dinero, de tu billetera, y ahí donde lo tenías guardado, hay unos demonios, que te han querido robar, son espíritus changongos, espíritus de robo, suelta ese dinero, ahora mismo aparece, en el nombre de Jesús de Nazaret, por la palabra, por la palabra, por la palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú que tienes el pie inflamado, hermana, bájate ahí tus manos, ponte tus manos ahí, se está fluyendo el poder de Dios, está fluyendo el poder de Dios, espíritu santo y fuego, más, 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 que ahí haya un mover, precioso y maravilloso, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias querido espíritu santo, veo tu gloria, veo tu gloria, sigue hermana, siga hablando en lengua, suelta sus lenguas, en el nombre de Cristo Jesús, amigo, Dios te bendiga, te habló este tu amigo, el pastor Eustiquio Mosquera, y yo declaro, que el día malo, ya cesó para ti, llámame por favor, a mi teléfono celular, 310-482-0760, este es mi whatsapp, si me vas a llamar, fuera del país, ponle por adelantado el 57, y me puedes ubicar, en el correo electrónico, mi correo electrónico, es Eustiquio, arroba gmail, punto com, ese Eustiquio, es con M mayúscula, Dios te bendiga, y gracias por ser, mi oyente, en el nombre de Jesús de Nazaret, por favor, recomiendale este canal, de YouTube, a otras personas, a hermanos en la fe, para que sean alimentados, te recomiendo los temas, que he subido sobre, diezmo primicia, y sobre liberación financiera, muchas gracias, bye bye, te bendigo, en el nombre del Señor Jesucristo, y disfrútalo, choquese a mano, mi hermano, y gózate en el Señor, amén, y amén.